hola bienvenidos al curso google ads online donde hoy vamos a ver cómo utilizar las plantillas de data studio para ahorrar tiempo a la hora de construir un dashboard y en vez de tener muchas tablas así creadas desde el inicio poder utilizar ya algunas más bonitas y estética que se hayan hecho porque prácticamente todos los data studio que hagamos se pueden duplicar es una de las ventajas que tiene google data studio de poder escalar entonces vamos a tomar este dashboard que construye en su momento para revisar de un vistazo el performance del vídeo de youtube pero voy a utilizar las plantillas que hay porque voy a ver que mucho más bonito sofisticado y con muchos más datos básicamente para utilizar una plantilla de data studio basta con darle make a copy y ya directamente te va a duplicar este dashboard y te va a permitir pues simplemente cambiando la fuente de datos utilizarlo y se quedaría las mismo tipo de gráfico los mismos colores lo mismo todo solo que cambiaría el número de acciones vale tanto el número del tiempo en este caso el número de suscriptores de visualizaciones o el volumen de vídeos que hay abajo en ese seguimiento de acuerdo entonces pues vamos hacia adelante y antes de arrancar recuerda suscribirte a nuestro canal para tener todos los informes y todos los tutoriales de acuerdo antes de arrancar también es importante pensar que lo único que necesitamos una vez que tengamos template son fuentes de datos es decir nosotros tenemos que tener las bases de datos de google ads de analytics de lo que nosotros queramos para usar en estos templates sino las plantillas van a estar vacías dentro del interfaz de data estudio vamos a ver que los templates están arriba y también hay un botón a la izquierda que si le damos clic nos aparecen todos los que existen estos son oficiales de google ads pero también hay oficiosos que envían otras personas no sólo hay de marketing sino también de otro tipo de datos como vamos a ver pero bueno los primeros que vemos son los de analytics que están aquí arriba en el que podemos ver google merchandise store con la tienda que tienen para hacer prácticas de google analytics con este vídeo que recomendamos también tenemos lo de adquisición lo de audiencia etcétera están muy bien el único tema es que muchas veces pues hay que darle una vuelta vale aquí tenemos otro tipo de reportes que ya no son de google o no enfocados en la parte de e-commerce sino por ejemplo este que encontramos aquí de insights de las reuniones de mit que si le damos clic vamos a ver que nos aparece y tiene cuatro hojas en donde aparecen los usuarios que han hecho más recording quién es el owner cuánto número de archivos hay cuántas veces han visto etcétera vale aquí como un spoiler se puede ver la plantilla para hacer duplicaciones este otro también pues por ejemplo para google classroom son plantillas que existen que el propio google crea para que los profesores los alumnos las instituciones puedan ver en este caso por ejemplo no se conecta nada ni con google ads y con google search console ni con nada que tenga que ver con páginas web simplemente con educación como veis aquí hay bastantes plantillas de los diferentes productos y si le damos al troll don de categoría veremos todos los que hay no y podremos elegir sin ningún tipo de problema analytics search console google ads youtube google sheets bitcoin etcétera si le damos a uno pues ya sólo no se nos quedan ese tipo de gráficos nosotros vamos a utilizar para este vídeo los de youtube vale que es la primera que os he enseñado sin que hago clic y sólo hay una plantilla oficial de youtube analytics por parte de google muy bien pues ahora lo que hacemos es darle clic a youtube y lo que nos va a aparecer es el template un punto que vamos a ver aquí es que ya está totalmente creado el dashboard podemos ver las diferentes métricas y dimensiones en el título podemos ver que es un simple channel report es de un ejemplo y podemos ver capis básicos para youtube como son las vistas el número de tiempo promedio de cada vídeo número de veces compartido la ex a ver el modo etcétera en este caso lo podemos ver porque nos han compartido los datos del propio youtube vale es un es un canal oficial de google google analytics y entonces a ellos les da igual compartir los datos cuando los templates viene de gente que no quiere compartir sus datos sino simplemente no el tipo de gráficos y de dimensiones puede aparecer a medios rotos como veremos al final de este vídeo con otro ejemplo entonces aquí están todas las métricas y dimensiones logitos colores etcétera y que si nosotros utilizamos el control de filtros que está arriba que pone el loguito de youtube vamos a poder seleccionar nuestra fuente de datos y directamente podremos usar en vivo este dashboard vais a ver le doy clic y se van a cambiar las métricas por mi canal vale porque está asociando la cuenta de google que tengo con el canal que hay con la fuente de datos cuando ya cambiamos la fuente podemos ver aquí por ejemplo los títulos de los vídeos que más éxito han tenido en mi caso que es como el de campo calculado las métricas de este canal desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre y exactamente el mismo interfaz como veis no ha cambiado nada absolutamente nada aunque en mi caso tenga más público latinoamericano sigue apareciendo eeuu y el gráfico de top united states porque porque es una plantilla entonces esto es lo importante que las plantillas deben de servir como fulcro como punto de apoyo para crecer vale para ser más sofisticados para crear nuestros propios templates entonces le damos a ellos template de nuevo y aquí lo que nos vamos a ir es a mí o datos a vos en donde y aquí lo que tendremos que hacer es añadir una nueva fuente de datos vale porque porque la original es la de youtube en la que nosotros no tenemos acceso y pues tendremos que ir a donde están todas nuestras fuentes vale vamos de nuevo a la página original de data studio le damos a clic a data south y aquí aparecen todas nuestras fuentes de datos vale entonces tendríamos que ver una que haga más con la nueva fuente y que se parezca a la antigua porque porque si no vamos a ver lo que nos ocurre a continuación vale vamos a ver aquí le damos clic porque todavía no conoce y aquí aparecen todas las que ya hemos creado con su iconito para entender de qué programa viene y tendríamos que buscar una que fuera fidedigna a la fuente vamos a coger analytics que no tiene nada que ver con youtube y el sistema si nos va a hacer con esta plantilla de data studio un match pero este match lo que va a hacer es buscar las métricas y dimensiones que a él le apetece por ejemplo en screen view aparecen no data porque porque en youtube no existe esta métrica va a cambiar la que teníamos tiempo por new sesión y la de share por duración de la sesión que además es como un acumulado y no es real además no tiene ningún sentido este volumen que está teniendo vale el mismo caso con likes adept and remove aunque pongan ahí esos números no tiene nada que ver con la descripción entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una copia de una plantilla que fuente de datos le ponemos volvemos para atrás de nada damos de nuevo a use template y lo que vamos a hacer en este caso es crear una nueva fuente de datos y que fuente de datos vamos a crear pues dentro de todos los conectores de google y todos los conectores de partners que están abajo que tenemos como por ejemplo super metrics lo que vamos a hacer es buscar el de youtube youtube analytics que es el mismo que el del template y lo tenemos aquí abajo a la derecha hacemos clic en mi caso solo tengo un canal si fuera un youtuber famoso a lo mejor tendría 5 o 6 canales pero sólo hay uno te doy a conectar y aquí viene una parte muy importante del proceso cuando nosotros tenemos una plantilla en la fuente de datos desconocida no sabemos si existen campos calculados que aconsejo ver este vídeo de cómo crear campos calculados y buenas prácticas de ellos entonces nos aparecen todas las dimensiones y abajo del todo todas las métricas que son originales de esa fuente de datos no sabemos si en la plantilla han combinado o no y aquí pues por ejemplo sólo tenemos tres métricas que son las que están en azul y el resto son dimensiones vale entonces hay veces que no te va a hacer match la plantilla porque faltan esas métricas y sería útil comentarla pero bueno nosotros sabemos cuál es la fuente aunque no sabemos exactamente los datos y sabemos que en nuestro canal y que esto es un template de youtube y para este tutorial de la plantilla nos sirve entonces lo hacemos y lo que vemos es que ya podemos editarlo y esto es súper importante arriba el nombre es copy of same youtube channel report y ya nos aparecen las propias métricas que veíamos antes el control de filtros sigue existiendo pero ya todo el dashboard está cogiendo esta fuente de datos vale nosotros pues aquí ya podríamos empezar cambiando los temas y poner el nombre de nuestro canal curso google ads punto online por si tenemos que reportar a alguien que sepa que este dashboard es nuestro y como vemos pues aparecen exactamente los mismos gráficos aunque para nuestro negocio lo mejor no tengan sentido entonces por ejemplo este de eeuu a lo mejor lo podríamos cambiar y en vez de poner united states buscamos europa que tampoco aparece y buscamos otra dimensión hay bastantes esto es importante que cuando uno va trabajando encontrar conocer la fuente de datos en este caso pues voy a buscar con tricot y no nos cambia mucho bueno ahí aparece italia quien sabe por qué que tiene cinco visualización y españa ninguna cosa que tampoco tiene mucho sentido a lo mejor en los últimos tres días sí pero no debería tener mucho sentido y aquí pues ya podríamos cambiar a lo mejor a ver su continente continente y tampoco nos cambia mucho bueno esto no os preocupéis que ahora vemos como como podemos cambiarlo el punto importante es que podemos modificar vale es verdad que aquí por ejemplo el rango es muy chiquitito vale son sólo cuatro días bueno menos de una semana el 27 de noviembre al 3 de diciembre y por eso los datos aparecen tan escasos vamos a ver si cambiamos algo vamos a poner que el dato por defecto en vez de siete días sea más amplio lo cambiamos aquí en la derecha para qué afecte a todo el panel ponemos últimos 30 días y nos va a cambiar un poco la perspectiva como vemos de cinco visualizaciones a 7.900 en los likes se mueven y en los countries se modifican lo que sigue sin modificarse en la parte de eeuu vale pues vamos a ello vamos a modificarlo y vamos a borrarlo o más bien vamos a añadir un nuevo chart que pueda enfocarse mejor tenemos aquí los geocharts y los de google maps vamos a coger el de google maps lo añadimos y así estaríamos modificando esta plantilla para futuros usos si tenemos otro más nos sigue apareciendo el mismo entonces vamos a cambiar mejor a este en vez de al de google maps a uno geográfico aquí nos sigue apareciendo lo mismo ponemos country code perdón y nos presentó los países con comentarios que están bastante simplificados lo que sí podemos es cambiar que área geográfica en vez de eeuu vamos a poner sudamérica vale perú colombia brasil argentina vamos a poner aquí en vez de comentarios añadidos que son menores las suscripciones que nos parecen más interesante que las views por ejemplo porque así podemos saber a qué canal o qué zona geográfica está funcionando bien y cual mal y aquí podemos ver por ejemplo ya más personalizado nuestro estudio de hecho se ve el cambio del color en la plantilla que no que no lo hereda vale que colombia funciona bastante mejor que otros países aquí ya podríamos cambiar también la plantilla personalizando el nombre del gráfico que tenemos ahí que pone youtube y united states entonces vamos a poner aquí por ejemplo lo que sería suscriptor suscripciones de la tan bueno más que la tan su américa porque por ejemplo y no viene ni ecuador ni guatemala ni méxico hay que ser más más preciso no en los temas de datos lo cuadramos ponemos las mismas modificaciones y si nosotros por ejemplo ahora hiciéramos una copia y ya viene por defecto el mismo pues ya en vez de venir los views de eeuu vendría las suscripciones vale pero aquí pues no nos hace falta sin que le damos a cancel aquí la sugerencia es cambiar el nombre yo lo que os recomiendo es crear una plantilla que después vaya para el resto de datos como lo que pasaban aquí para que no tengamos que empezar siempre con la oficial de google y luego tengamos que estar haciendo diferentes cambios de nombres vale para encontrar plantilla de estudio lo mejor es ir a google y poner template data studio así de simple y así de fácil entonces la sugerencia también es ser lo más preciso y si ponemos search console lo que nos van a aparecer pues son al principio anuncios en google ads de super metrics de panel dot ios widow etcétera pero el primer resultado orgánico ya es una plantilla porque se posicionan orgánicamente y justo lo que vamos a ver de este data studio es que nos aparece el roto porque porque no tenemos acceso a diferencia del de youtube que nos dan acceso a los datos públicos de google en este el creador no nos ha dado acceso pero si le damos a make a copy vemos que dos fuentes de datos y si veis el vídeo que tengo aquí al lado de vincularse chat console lo entendréis porque hay dos fuentes de datos en search console es una forma un poco extraña vale aquí tenemos search console y cuando le damos a nuestra propiedad hay dos tablas la de impresiones de sitio y las de url impresiones de url entonces tenemos que vincular las dos y en cuanto hagamos las dos nos vamos a dar cuenta que se aparecen todos los datos porque encuentra las métricas y dimensiones que necesitaba esta plantilla vale le damos a conectar y ya la plantilla la tenemos en nuestro propio con nuestra propia cuenta de google analytics digo perdón de data estudio aparece cargando porque todo tiene que conectar y vais a ver que ya tiene esos números es verdad que tenemos dos métricas inválidas probablemente porque sea una combinación de datos o un campo calculado como comentamos antes que no sabemos pero ya nos aparece rellena por lo que crear o usar más bien las plantillas que encontremos por internet nos va a ayudar mucho a ahorrar tiempo en la creación de dashboards para data estudio como veis hay muchos más yo dejaré algunos en la descripción junto a nuestro link para el canal de telegram y os invito a presentar todas las dudas aquí abajo en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego